Atrévete a perder. Quinta temporada presentado por Abarrotes Dunosusa y Diario de Yucatán. Siempre los finales serán muy difíciles, pero sin lugar a dudas esta quinta temporada ha sido especial. Hemos presenciado a cinco grandes finalistas que dejaron el alma y el corazón en cada prueba. Nos demostraron lo que es luchar por sus sueños. Fueron capaces de superar las pruebas más complicadas y hoy pondrán punto final a esta recargada temporada. ¿Sabías que en Abarrotes Dunosusa puedes encontrar productos saludables a precios bajos todos los días para que tú y tu familia tengan una buena alimentación? ¡Claro que sí! Desde cereales y panadería integral, lácteos bajos en grasas, alimentos ricos en proteína, aderezos como aceite de oliva y mucho más. Acude a tu sucursal más cercana y no esperes más. Por eso, primero voy a Abarrotes Dunosusa. La gran final presentado por Abarrotes Dunosusa y Diario de Yucatán. El momento de la gran final había llegado y era impresionante no solo las emociones que se estaban viviendo, sino lo que nuestros ojos estaban viendo. Cinco guerreros completamente diferentes de cómo iniciaron esta quinta temporada. Esto dejaba claro que los cinco ya eran grandes ganadores. Todo esto fue gracias a la ayuda de la nutrióloga Mariel Garrido, Dr. Juan Ramón Flores de Svelte Center, nutriólogo Jorge Andrade de Believe y nutriólogo Jorge Pinto. El antes y después era sorprendente. Gladiador Tormenta Conquistador La Leona El Superman Sánchez Han sido cerca de dos meses de una lucha constante. Y hoy, ellos son la prueba viviente de que atreverse a perder es ganarlo todo. En Bay Genaro Martínez Salones, la atención personalizada y la escucha activa que brinda es parte de su éxito, al ver la expresión de sus clientes al concluir su trabajo. La labor principal de Genaro y su equipo es destacar el perfil de cada caballero, con las mejores técnicas, herramientas, productos e instalaciones, logrando resultados que te harán lucir como nunca. El nerviosismo estaba a flor de piel. Todos los participantes sabían que era el final y que es ahora donde sus acciones y su trabajo deberían hablar. Pero la final apenas comenzaba y estaba llena de sorpresas. Dos meses y medio de una dura competencia, de llantos, caídas, rendidas, tristes despedidas y también regresos sorprendentes. Este es el momento que los cinco finalistas habían estado esperando. Hoy vamos a conocer a la gran ganadora y al gran ganador de esta recargada temporada. Pero antes, agradezcamos a nuestros patrocinadores porque sin ellos esta quinta temporada no hubiera sido lo mismo. Muchísimas gracias, Bepensa y Fundación Bepensa. Doctor Rubén Omar Isa Villanueva, Laboratorio DQM Médica Integral, Casa Reca y Avia Mía, Diagnolab Análisis Clínicos, Fabricolchones, Genaro Martínez Salones, Isuzu, M.E. Spa, Addicts Gym, Believe, Nutriólogo Jorge Pinto, Svelte Center, Nutrióloga Mariel Garrido y Sportway. Antes de ir al pesaje, tengo una difícil noticia que darles. En días pasados, los finalistas se sometieron a una votación. Los dos participantes que tuvieran la mayor cantidad de votos recibirían puntos extras para la tabla de posiciones. En verdad, fue una votación muy, muy reñida, sobre todo entre el Gladiador y la Tormenta. Queda muy claro que ambos participantes quieren estar en el primer lugar de la tabla de posiciones. Pero también las reglas son muy claras y en caso de romperlas, van a tener un duro castigo. Se les mencionó desde el principio, en la primera nominación, que quedaba completamente prohibido utilizar algún tipo de votos para las votaciones y nominaciones. ¿El participante que recibirá un castigo por haber roto las reglas de Atrévete a Perder? ¿Eres tú, Liz? Pero no fuiste la única. Gibran, tú también estás castigada. Liz y Gibran, ustedes tenían la oportunidad de afianzar su lugar en las primeras posiciones de la lista. Pero debido a sus actos, ya no serán acreedores a esos puntos. De esta manera, la votación quedó. Javi, en segundo lugar. Tienes cuatro puntos. Y Carelli, tú fuiste la líder de la votación. Así que tienes cinco puntos. Muchas felicidades, chicos. También quiero felicitar a la ganadora de la dinámica que tuvimos en redes sociales, Diana Quesada Cámara. Ella ganó la sesión de SPA en MESPA. Así que muchas, muchas felicidades. Y la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Alberto, nueve puntos. Carelli, once puntos. Gibran, trece puntos. Javi, catorce puntos. Y Liz, diecisiete puntos. Les recuerdo que el primer lugar de la tabla general de posiciones va a recibir un beneficio. Y el último lugar va a recibir un castigo. El beneficio consiste en 40 gramos menos en el pesaje. Por consiguiente, Liz, que está en primer lugar, tiene diecisiete puntos. Y el último lugar, que es Alberto, tendrá 30 gramos de más en el pesaje. Es de esta forma que la tormenta y el gladiador habían cometido una falta grave y posiblemente los estaba dejando en desventaja con sus compañeros. El momento más esperado de la noche había llegado. Enfrentarse a su verdadero enemigo, con quien durante dos meses estuvieron luchando las peores batallas. Aquel que en muchas ocasiones les dijo en la cara que su esfuerzo y dedicación aún no era suficiente para ganar. Ahora sí, mis finalistas, el momento de que esto termine ha llegado. Hoy van a ver sus sacrificios y también van a ver sus esfuerzos reflejados en la báscula. Como siempre, me acompaña la nutrióloga Mariel Garrido, el nutriólogo Jorge Andrade y el doctor Juan Ramón Flores para dar fe y legalidad de este pesaje. Como es costumbre, los voy a ir llamando uno a uno y comenzamos con Carelli. Carelli registró un peso de 64 kilos con 700 gramos. El siguiente participante en subir a la báscula es Javi. El peso actual de Javier es de 69.1 kilogramos. Ahora el turno es de Alberto. El peso de Alberto es de 89.5 kilogramos. El peso de Liz es de 67.5. Y ahora es el turno de Gibran. Gibran presentó un peso de 81 kilos con 400 gramos. Y así concluimos nuestro último pesaje. No había vuelta atrás. El pesaje se había realizado. Los nutriólogos se encontraban haciendo los cálculos finales. Y los cinco grandes finalistas no podían más con sus nervios y emoción. Mientras que Carelli mostraba una seguridad impresionante. Alberto se volvía loco por saber los resultados y poner punto final a una de sus más grandes batallas. Nos morimos de ganas por conocer a la ganadora de Atrévete a Perder. Pero antes quiero agradecer de nueva cuenta a nuestros patrocinadores. Bepensa y Fundación Bepensa. Dr. Rubén Omar Isa Villanueva. Laboratorio DQM Médica Integral. Casa Reca y Aviamía. Diagnolab Análisis Clínicos. Fabricolchones. Genaro Martínez Salones. Isuzu. M.S.B.A. Addicts Gym. Believe. Nutriólogo Jorge Pinto. Esbel Senter. Nutrióloga Mariel Garrido. Y Sportway. Ahora sí, llegan las buenas noticias. Es momento de anunciar a la ganadora de Atrévete a Perder quinta temporada. Carelli. Liz. Está nerviosa. Una de ustedes dos será la campeona de Atrévete a Perder. Con un porcentaje de peso perdido. De 20.07%. El primer lugar es para ti. Liz. Por consiguiente, Carelli, estás en segundo lugar. Y tu porcentaje de peso perdido es de 16.52%. Muchas felicidades, chicas. Liz, eres la ganadora. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz. La verdad es que han sido horas de verdad de disciplina, de entrenamiento, de apoyo con mi madre, con mi familia, con mi novio. La verdad es que aquí solo ves a Liz, pero detrás de Liz hay muchas personas, mi entrenadora, mi nutriólogo. La verdad estoy muy, muy, muy agradecida. Definitivamente en este reto no solo he perdido peso, he perdido miedos, he ganado mucha autoestima y pues unos grandes compañeros que son los que han permitido de pues tener este resultado. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este tiempo? Lo más difícil, pues la verdad es que ha sido todo. Todo, el hecho de cambiar de hábitos, el hecho de promoverlo, que ese ha sido mi mensaje desde el principio. Ha sido lo más difícil, pero lo más enriquecedor porque lo he logrado. He logrado que mi familia cambie sus hábitos. Mi madre ha perdido peso también. Mi familia también ya está metida en lo que es una vida saludable. Mis alumnos, afortunadamente en los recreos ya veo que cambiaron ese aspecto, entonces créanme que si, aunque no hubiera ganado ese primer lugar, yo soy súper campeona por ese aspecto. Y un mensaje para tus compañeros. Bueno, compañeros, sé que yo estoy aquí enfrente, sin embargo, cada uno de ustedes merecían este lugar. El esfuerzo de los retos, cada una de las carreras, pues la verdad es de reconocerse. Creo que todos nos esforzamos y cada uno que ponía su plus, hacía que el otro lo duplicara para poder lograr los objetivos. Muchas felicidades Liz y ahora sí, la entrega del reconocimiento. Ahora es el momento de anunciar al ganador de esta quinta temporada y tengo que decirles que estuvo muy, pero muy reñido. El tercer lugar, con 13.68% de peso perdido, es para Gibran. Con un porcentaje de 21.26% de peso perdido, el primer lugar de la quinta temporada de Atrévete a Perder, es para Alberto. El segundo lugar es para Javi y él tuvo 20.30%. Les dije, les dije que estuvo reñido. Alberto, muchas felicidades. ¿Cómo te sientes? Muy contento, muy feliz de haber logrado este objetivo tan importante. Le doy las gracias a mi nutriólogo, a mi entrenadora Jazz, a mi esposa. Fue parte importante de esto y en especial a mi cómplice, a mi hijo, que fue el que me grabó minutos antes de que acabara la convocatoria para poder participar. Y el que siempre me daba ánimos para concluir todos los retos y va dedicado a él. Roy, ganamos. ¿Qué es lo que te llevas de Atrévete a Perder? Mucha... Fue un cambio radical en la alimentación. Unos grandes compañeros que siempre entregaban todo y ellos igual motivaban a seguir adelante y a dar el extra para salir adelante. Estoy muy contento con todos y muchas gracias. ¿Y qué palabras le darías al público que te ha seguido tan de cerca a lo largo de cada capítulo de esta temporada? No, simplemente gracias por el apoyo que me brindaron. Siempre traté de dar lo máximo, de lograr el objetivo que era ganar y se cumplió. Muy bien, sí, se cumplió. Y ahora que le entreguen el reconocimiento a Alberto. Ellos han triunfado porque se han atrevido a perder. No me queda más que agradecer a los cinco finalistas por haber dejado el corazón en cada batalla. En verdad que se han ganado un lugar muy importante en la historia de Atrévete a Perder. Es momento de decir adiós. Pero eso no significa que hemos llegado al final. Al contrario, esto es un nuevo comienzo. Y lo vamos a ver en la sexta temporada. Prepárense, porque lo que viene no lo han vivido nunca. Es de esta manera que daba por concluida una de las batallas más épicas en la historia de Atrévete a Perder. Una feroz leona frente a una tormenta destructora. Y finalmente, quien terminó por dar su golpe de autoridad fue Liz. Una participante que nos demostró que la lucha constante y el esfuerzo siempre tendrán su recompensa. Cada reto, cada prueba, siempre fue enmarcada por su chispa y sonrisa. Pero sobre todo, por su entrega y el valor de enfrentarse a ella misma. Hoy, se atrevió a perder. Y ha ganado el reconocimiento y admiración de todos. Sin lugar a dudas, estos tres guerreros han ganado un lugar en Atrévete a Perder. Han puesto punto y final a una de las luchas encarnizadas más grandes de este reality. Pero finalmente, el único y gran monarca fue Alberto, el Superman Sánchez. Gracias por entregarte en cuerpo y alma a esta quinta temporada. Por jamás darte por vencido. Por siempre luchar con una gran nobleza. Porque no importaba que estuvieras enfrentando las batallas más fuertes. Siempre tenías una sonrisa para entregar. Porque no te importó que cayeras muchas veces. Siempre te levantabas y más fuerte que nunca. Superman, gracias por enseñarnos que aquel que obtiene la victoria sobre otro hombre es fuerte. Pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Y tú, has triunfado. Es de esta manera que termina una temporada llena de sorpresas y muchas emociones. Llegaron a dejar el alma en cada batalla. A convertirse en verdaderos héroes. Dejaron huellas que van a trascender. Nos demostraron la verdadera furia. Plasmaron su valentía. Se convirtieron en verdaderos héroes. Que será inspiración de nuevas historias. Se han convertido en verdaderas leyendas. Y nos enseñaron que para ser el mejor, hay que vencer a los mejores. Una batalla que pasará a la historia. Gracias Gladiador. Por tu fuerza y honor. Gracias Leona. Por tu furia, entrega y pasión. Gracias Conquistador. Por tu audacia, esfuerzo y valentía. Gracias Tormenta. Por arrasar, entregarse y desgarrarte hasta el alma. Gracias Superman. Por levantarte, por triunfar. Y dejar tu corazón en la batalla. Gracias por atreverse a perder. Atrévete a perder. Quinta temporada. Presentado por Abarrotes Dunosusa. Y Diario de Yucatán. Y Diario de Yucatán. Y Diario de Yucatán.